Ahora, La Voz de Medina Digital te ofrece una nueva plataforma para vender o cambiar lo que quieras. Ya seas profesional o particular, que quieres vender el coche, el piso, esos discos que te sobran, muebles, ordenadores o ropa. Un servicio totalmente gratuito. Entra en La Voz de Medina Digital y pincha en Intercambios. Y pon lo que quieres vender o ponte en contacto con lo que quieres comprar. Intercambios en lavozdemedinadigital.com Velas Cálvaro A 10 kilómetros de Medina del Campo, a una altitud de 800 metros, se encuentra Velas Cálvaro. Sus habitantes, los vilacheros, que actualmente se aproximan a 201. Historia Velas Cálvaro surge como aldea en época de repoblación y reconquista. En este término se han encontrado restos que datan de época medieval. Las primeras noticias de Velas Cálvaro, bajo el nombre de Velas Cálvaro Álvaro, datan del año 1265, refiriéndose al municipio como parroquia dependiente de Medina del Campo, situándose en torno a una de las principales cañadas reales castellanas. En 1789 se vendió el pueblo por un saco de harina. Los antiguos dirigentes fueron asesinados en la posada. Patrimonio Iglesia de San Juan Evangelista Iglesia barroca de principios del XVIII, de muros de ladrillo y tapial, y que consta de una única nave cubierta de madera. El interior es sencillo, salvo la capilla mayor, vestida con cúpula decorada con yeserías. Encontramos a su entrada una cruz de piedra de 1776. Su retablo mayor, neoclásico, alberga en su parte central una talla de la Virgen con el Niño, flanqueada por San Juan Evangelista, titular de la Iglesia y San Lorenzo. Fiestas y tradiciones La cofradía de San Isidro conmemora San Isidro el 15 de mayo. La cofradía de San Juan Evangelista